Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Como podrán ver por mi cara, en el día de hoy me voy a estar realizando un maquillaje. Es algo que básicamente estoy usando todos los días y es súper fácil. Yo no soy ninguna experta en maquillaje, así que si me lo puedo hacer yo, se lo puede hacer cualquier persona. Espero que les guste. Y ahora sí, empecemos con el maquillaje. Bueno, para arrancar me voy a poner esta BB Cream de Maybelline. La Satin BB. Tiene efecto satinado. Yo me la elegí en el tono 3, que es el Light Medium. Yo no suelo usar base todos los días, pero como quiero algo de color, algo de algo, algo que me ayude, me voy a poner esto. Como ven, soy re exprolija para maquillarme. Tomé clases de maquillaje solamente cuando fui a la facultad que teníamos la materia maquillaje, taller de maquillaje. Y no me fue mal para nada, me fue bastante bien, pero no practiqué, no practiqué nada de lo que me enseñaron ahí. Aparte los maquillajes que hacíamos ahí eran maquillajes más raros, eran maquillajes artísticos. Ponéle, en una clase hacías todo lo que es edad, entonces te enseñaban a vejentarte. En otra clase hacías animales, otra clase hacías clown. Y tuvimos una sola clase de maquillaje vida real. Como maquillaje de vida. Encima a la profesora no le gustaba para nada hacer maquillaje normal, le interesaba todo lo más actoral. Así que mucho de maquillaje no pude aprender. Quedo bastante brillante con esta BB Cream, pero a mí me gusta. Tiene un efecto así glowy. Bueno, ahora me voy a poner el corrector de Maybelline Fit Me. No sé si se puede llegar a ver ahí. Me lo elegí en el tono light. Y el corrector sigue acá. Esto es lo que más necesito. Como podrán ver yo tengo mucha coloración en las ojeras. Así que esto es lo que más necesito. Me pongo un montón. Y como podrán ver para todo uso más mis deditos que otra cosa. Es muy raro esto porque no tengo espejo grande. Entonces me estoy mirando en la computadora. Y puse la cámara en la computadora y me veo totalmente al revés y no estoy entendiendo nada. Estoy re mareada. Pero bueno, espero que quede bien. Sí, estoy como muy mareada. Bueno, voy a agarrar el espejito chiquito porque si no, una hora con el corrector. Está bueno este corrector. Pasa que es muy liviano y bastante resbaladizo. Y entonces a veces se me mete en el ojo. Ahora voy a usar la paleta de Ruby Rose, Chic Play. Voy a estar haciendo una especie de bronzer barra contorno. Sutil. Voy a darle un poquito más de forma a mi cara. Yo tengo la cara súper asimétrica. Así que esto debería ayudarme bastante. Bueno, para el rubor también voy a usar la misma paleta de Ruby Rose. Voy a poner el rubor rosita. Más rosita. Y creo que lo voy a mezclar con este, con el otro rubor, con el que está al lado. Como para probar algo. Ahora que lo pienso, me olvidé de ponerme bronzer barra contorno en otros lugares. Así que termino con el rubor. Y me voy a estar poniendo, voy a estar siguiendo con el contorno. Las caras que una hace, ¿no? Bueno, como les dije, me había olvidado de seguir contorneándome la cara, así que me voy a seguir poniendo contorno. El mismo que usé antes. Que me lo pongo como acá abajo, un poquito. Acá no sé si tengo tanta necesidad de ponerme contorno porque yo tengo la frente bastante chiquita. Pero acá sí. Acá abajo definitivamente sí necesito. Yo necesito toda la ayuda posible para definir mi cara. Ahora voy a estar utilizando el iluminador de la paleta de Ruby Rose. Primero me lo pongo con esta brochita. Wow. Esta paleta me encanta. Me la compré hace poquito. Lo vieron en mi video de haul de productos de belleza. Y me encanta. Me encanta toda esta paleta. Así que si pueden probarla, comprársela, se la súper recomiendo. Lo que me mata es que la luz acá no es tan buena. Y como que me veo una mitad de una forma. Y la otra mitad me la veo muy diferente. Yo no sé si es que me estoy maquillando muy mal. O la luz. Un poquito en la nariz. Muy poquito. Un poquito acá. No voy a usar sombras, así que me voy a poner el mismo polvo que usé para el contorno en los ojos. Voy a usar este pincel. Para los ojos. Igual es muy poquito lo que me pongo en los ojos. Es solamente para que los párpados no me queden tan desnudos. Y como para sellar un poquito el corrector que me puse en los ojos. Pero uso muy poquito. Aguante usar los maquillajes para todo. O sea, usar el contorno como sombra. Usar sombras como iluminador. Hay que darle el uso máximo a todo. Bueno, y después difumino un poquito con mi propio dedo como para que quede más natural. No tan marcado todo. Me está quedando bastante otoñal, creo, ¿no? ¿A ustedes les gusta el otoño? Hoy el día está hermoso. Bueno, las cejas solamente me las voy a peinar un poquito. Estoy en la espera de mi delineador de cejas. Me encargué uno de la bon que lo probé y me pareció que estaba buenísimo. Ahora solo me queda esperar. Porque tengo bastante espacios para rellenar en mis cejas. Así que por ahora solo me las peino un poquito. Bueno, ahora me voy a arquear las pestañas. Que antes yo arqueaba las pestañas así como súper tranqui. Me las ponía así una vez. Pero ahora aprendí que no. Que realmente te las tenés que dejar un rato. Te las tenés que apretar. Tenés que dedicarle tiempo. No lo podés hacer así nomás. Y pretender que te queden unas súper pestañas. Bueno, y ahora estoy así una hora. Una hora con mis pestañas. Me las voy a peinar un poquito también. Y creo que quedó bastante... Bastante bien quedaron. Yo noto muchísimo la diferencia cuando me arqueó las pestañas. El año pasado me hice un lifting de pestañas. Un arqueado lifting, algo así. Y me quedaron súper lindas. Pero después cuando se me estaban... Se me estaba ya saliendo el lifting. Porque las pestañas crecen, se te caen. Me quedaba una pestaña para un lado. Otra pestaña para el otro. Bueno, ahora me voy a poner este rímel de agón. De Color Trend. Que es a prueba de agua. Está buenísimo. Te da bastante volumen. Y te deja las pestañas re lindas. Pero tenés que tener cuidado porque es bastante grumoso. Yo tengo las pestañas largas. Y se me suele ensuciar bastante. O sea, cuando me estoy pintando en las pestañas se me suele ensuciar el párpado. ¿Ves? Ahora se me ensucia el párpado. Soy tan desprolija para maquillarme. Bueno, ahora con un hisopo me voy a estar arreglando el desastre que me hice en mis párpados. Todo lo que me manché con la máscara de pestañas. Igual eso no es ninguna sorpresa para mí. Yo siempre me suelo manchar todo. Les dije que yo no soy muy buena para el maquillaje. En realidad no es que no soy buena. Sino que soy un poco torpe. Igual yo soy media torpe para todo. No solo para el maquillaje. Voy a poner otra capita más de máscara de pestañas. Para que me resalte la mirada. Me voy a poner muy poquitito en las de abajo. No tanto porque no me gusta que se me corran. Y esta máscara, si vienes a prueba de agua, a veces se te corre un poquito. Estoy en búsqueda de otra máscara para pestañas. Me gusta esta por el tema del color y creo que le da un montón de volumen. Quedan lindas las pestañas. Pero no me gusta que después de un par de horas se empiece a correr todo. Ahora con este pincel me voy a estar poniendo un poquito de iluminador en el lagrimal. Y me voy a poner también un poquito de iluminador abajo de la pestaña. Ya que no me dice gran cosa en el ojo, esto me va a ayudar. Y ahora yo tengo la costumbre después de hacerme así, de peinarme con mi propio dedito las pestañas. Aparte así me saco también el excedente de máscara. Y miren, me queda todo horrible el dedo. Pero prefiero que me quede horrible el dedo antes que me queden como unas pestañas muy grumosas. Creo que no me olvidé iluminador en ninguna parte. Ahora para los labios voy a usar este delineador de Natura. Natura 1. Que es en color nude. Y me voy a pintar los labios con este diagón en tono café con leche. Es un labial mate. Bueno, ahí mirándome me di cuenta que me olvidé de ponerme iluminador arriba de los labios. Así que me voy a estar poniendo un poquito y creo que con eso estamos terminando. Si es que no me olvidé nada. Yo les conté en 50 cosas sobre mí que era muy desprolige y desorganizada. Y creo que eso también aplica a mi forma de maquillarme. ¿Cómo quedó? Creo que quedó bastante bien. Como vieron es un maquillaje súper mega fácil. Y está bueno para el otoño. Feliz otoño para todos. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido entretenido. No se olviden de suscribirse al canal, de apretar la campanita para que YouTube les avise cuando subo video. Si les gustó el video no se olviden de apretar me gusta y de dejarme en la caja de comentarios qué tipo de videos les gustaría ver. Les dejo un beso enorme y nos vemos en la próxima. Adiós.